¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo, Cornelio Berlín Cruz, gerente director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias en la Ciudad de México, con el Liceo Miguel Bárcena, en Organización Editorial Mexicana, ahora que es en nuestro espacio informativo de Miguel Bárcena Informa, el fin de semana, todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Ahí está nuestro trabajo periodístico y nuestros enlaces internacionales, allá con Ramón Arevalos en Radio NEN en Chicago, Illinois, con Guillermo en la Alianza Internacional de Radio en Nueva York y nuestros representantes y corresponsales del corporativo de SMC Noticias México en la Argentina, a Daniel Olivio en Mar de Plata, por supuesto a Juan Pablo Peralta allá en Buenos Aires, allá en la oficina del presidente de la República de la Argentina. Por supuesto también un saludo a Francis Mancebo en República Dominicana y nuestro enlace internacional de la Red Internacional de Noticias de Europa desde hace ya más de 12 años que lo representamos en México con Globatium en Málaga, España. Y por supuesto en la bienvenida que le damos a nuestra nueva oficina representativa en Brasil, allá en Río de Janeiro, Brasil, con nuestro compañero y representante Faisal. Un saludo cordial. Y hoy, llegando a la capital del estado de Oaxaca, porque ya ve usted que mi trabajo me requiere estar un poco más de tiempo en la Ciudad de México por mi asignación en la fuente de presidencia de la República, pues llegando aquí a la capital del estado de Oaxaca en este lunes 6 de abril, y es que no me equivoco, porque en las fechas luego a veces ando mal, estamos llegando aquí a la capital del estado de Oaxaca, y tuve el gran honor, la alegría de encontrarme a un extraordinario amigo desde hace muchos, muchos años, y que ha sido referente, no sólo en materia de seguridad, sino en muchos otros aspectos dentro de la vida social, política, no solamente desde Oaxaca, sino desde México, a mi estimado y gran amigo el teniente Manuel Guzmán García, quien es actualmente el presidente, el comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas en su capítulo Oaxaca, y del cual también su servidor orgullosamente es participante, como comisionado de enlace nacional para la defensa del derecho a la libertad de expresión y prensa. Así es que mi teniente, bienvenido, hoy con la situación que vivimos de la sana distancia, pues nada más desde aquí, desde Lejitos, le digo bienvenido, un abrazo grande, con mucha alegría, y me tomé el atrevimiento de encontrármelo mi teniente, y dije yo, pues de una vez aprovecho, porque nos hicimos en México coloquialmente, aprovecho el viaje, ¿no? Y me lo traje aquí a la oficina que tenemos aquí en Oaxaca, mi teniente. No, pues muchas gracias Cornelio, y pues te felicito, una oficina muy bonita, muy bien equipada, eso da muestra de tu profesionalismo, ¿no? Gracias por su dedicación de muchos años al servicio de la comunicación y del periodismo, y bueno, como siempre es un gran gusto platicar contigo. Gracias mi teniente. Pues en este espacio de Dialogando Con, regularmente usted sabe que precisamente es un diálogo, una plática de amigos, no tenemos un tema bien específico, que con el teniente habría infinidad de temas, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que es lo actual, que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, en fin, pero yo creo que aquí lo interesante es que el trabajo tan importante que viene haciendo la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas en el capítulo Oaxaca, mi teniente, porque se tiene un trabajo extenso en todos los aspectos, ¿no? en todos los aspectos, de apoyo, de llevar muchas sugerencias, en fin, muchas cosas que está logrando la Comisión Iberoamericana, reconocimientos bien ganados a personas muy importantes que llevan cosas muy buenas, no solamente para Oaxaca, sino para México, y en fin. Ahora sí, como decimos, echemos esta buena platicada, mi teniente, y usted coménteme qué está realizando la Comisión, y en fin, para que cerremos, por decirlo así, en su propia opinión de esta situación que está viviendo no solamente México, sino el mundo, pero sobre todo México, ¿no?, en esta cuestión del coronavirus. Así es que, mi teniente, usted dígame. Bueno, pues fíjate, mi Cornelio, que independientemente que reconozco que yo no soy especialista en el tema de salud, yo lo veo, este asunto del coronavirus, como un factor influyente, muy influyente dentro de la seguridad nacional. Independientemente de todas las acciones que asumamos como ciudadanos, que deben ser con toda responsabilidad, porque de eso depende la vida colectiva. Claro. O sea, que no me contagien, no contagio. Y ahí, pues queda muy bien plasmado el concepto de los derechos humanos, ¿no? Pero siento yo que el Estado mexicano debe estar ahorita muy focalizado en poder diseñar una estrategia en donde todas las potencialidades científicas, técnicas de investigación se den a la tarea de encontrar el antídoto. Y si no lo encuentran dentro del país o dentro de sus propias capacidades, irlo a buscar al exterior. Pero sí se tiene que lograr esa tarea, porque de eso depende la supervivencia de la nación. Sí, indiscutible. De eso depende la supervivencia de la nación. O sea, es indiscutible que no nos vamos a poder pasar toda la vida confinados. Sí. Hay muchísimas razones por las que hay que estar afuera de nuestras casas. Una de ellas es el trabajo. Y de ahí se desprende todo lo demás. La economía, todas las políticas, todo, todo, ¿no? Pero sí, la sociedad en un momento dado debe tener ya la certeza, no de los avistamientos, no de los alertamientos, sino ya de las acciones científicamente calificadas. Sí, y es que es interesante, mi teniente, porque para muchos que nos están escuchando han de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora el coronavirus? A lo mejor para muchos otros hasta se van a preocupar más, ¿no? Pero digo, es válido, porque muchas veces no le ponemos atención a muchas cosas que suceden a nuestro alrededor o buscamos el por qué suceden. Y en este caso muchos han de pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esa seguridad nacional con una pandemia que es cuestión de salud? Y yo creo que, como dice usted, mi teniente, tiene una parte muy importante lo que conlleve esta situación a la seguridad nacional, mi teniente. Porque sí, pues está de por medio de la vida, de los ciudadanos, ¿no? Pero fíjate que también, aquí el alertamiento no va a ser el salvamento, ¿eh? O sea, el alertamiento es la preservación de la vida hasta donde pueda ser. Pero aquí se necesita encontrar ese antídoto para poder dar vida a la vida, ¿no? Entonces, es un tema mucho, muy complejo, muy polémico. Pero el asunto es que gobernar un país como México es bastante complicado. ¡No, hombre! Y luego entonces tenemos que estar a la defensa de nuestra soberanía, inclusive en temas bacteriológicos, ¿no? Es bastante, es muy importante esto de la seguridad nacional, porque tiene muchísimas aristas, pero yo sí que sí, pues le solicito, ¿no? A las autoridades que constituyen el Estado mexicano que no dejen que todo lo resuelva la sociedad. Estamos en una situación de apremio y ese apremio debe ser enfocado a encontrar, repito, subrayo, ese antídoto. Pero, si no, se va a perder el tiempo, se va a perder la economía, se va a perder la tranquilidad social. Yo te puedo asegurar, mi estimado Cornelio, y ojalá que no suceda, que si en un periodo razonable, que ya vamos a la mitad de ese periodo, no se encuentra con una solución ya efectiva, se puede dar una gran azonada social motivada por la desesperación. Sí. Y lo estoy advirtiendo desde esta tribuna, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que las palabras de cualquier ciudadano, las tuyas, las mías o las de cualquiera, deben ser muy tomadas en cuenta. No le apostemos a la paciencia y a la tolerancia. Si me quedo en casa, si obedezco, si me mantengo en sana distancia, si uso crueboca, porque va a llegar un momento en que hay que cubrir otro tipo de necesidades, las económicas, sobre todo, y que pueden generar desesperación y por consecuencia desestabilización. Y esto conlleva precisamente a otras reacciones mucho más peligrosas, vamos a decirle así, porque sí es cierto. O sea, nosotros como ciudadanos, que también, vamos a decir, en México estamos tan mal acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y como queramos, y somos necios, por decirlo, ¿no? Pero como se ha manejado, o sea, sí, entendamos que tenemos que estar recluidos en casa, entendamos que eso protege la cuestión de no expandir más esta situación del virus. Pero también llega un momento en que, como decimos, y existe esa frase tan coloquial y tan cierta, ¿no? El muerto y el arrimado a los tres días apestan. Y el estar confinado dentro de la casa durante un largo tiempo, no habría problema, por decirlo así, mi teniente, a reserva de lo que usted me comente, pero el asunto está en que cuando empieza a faltar la economía, ahí empieza a surgir una serie de problemas y otras situaciones, en la cual, como decimos, y como se dice también, esta otra frase tan coloquial, ¿no? Cuando el problema del dinero entra por la ventana o por la puerta, el amor sale por la puerta o por la ventana, ¿no? Ahí se acaba todo. Y es cierto, o sea, si no se encuentra una solución inmediata a mediano plazo, mi teniente, yo creo que sí estamos en una situación en que se van a sufrir muchas consecuencias y van a haber muchos cambios, mi teniente. Sí, fíjate, pues es que, mira, a veces hasta uno se detiene al hablar porque te pueden tachar de loco. No, pues sí. Pero yo creo que a veces, en base a la locura, se generan muchísimas cosas positivas. Mira, estamos inmersos en una globalización en donde las grandes potencias están buscando la hegemonía mundial. Luego, entonces, en lo que unos países como el nuestro estamos en la situación del confinamiento y de fase 1, fase 2 y fase 3 dentro de dos semanas, me parece. Sí. Y así, otras potencias están ya en acciones de invasión de otros países. Entonces, este asunto se tiene que analizar con la importancia que se merece. México no está solo en el mundo. No, claro. Forma parte de ese mundo. Luego, entonces, está expuesto también. Entonces, aquí lo importante es que, en esta etapa primaria, los ciudadanos sí demostremos civilidad, sí mostremos respeto a la ley, aunque los políticos y las autoridades se han encargado de vulgarizarla y de vulnerarla, nosotros seamos respetuosos. Entonces, pensemos en la vida nuestra, de nuestros entornos, de las nuevas generaciones y hasta de los que no han nacido. Pero sí, el gobierno debe pensar que esta situación no va a poder ser sostenible mucho tiempo. Y si no se encuentra el remedio, yo no diría en un periodo razonable, diría ya prácticamente en lo inmediato, sí se puede generar una gran desestabilización en nuestro país. Técnicamente, de lo que sí conozco, que es la seguridad nacional, hay factores influyentes. Y uno de ellos es la salud. ¿Cuáles son los efectos de los factores influyentes? Precisamente las manifestaciones. Y estas manifestaciones tienen categorías. Manifestación, marcha, turba, motín. En cada una de estas etapas va influyendo el factor emocional. Entonces, el Estado mexicano no debe arriesgarse a tener que convivir con un virus, pero también con una gran azonada social de inconformidad. Una gran azonada social derivada de la insatisfacción, sociedad insatisfecha, en materia de salud en este caso. No es un asunto menor, es un asunto estratégico que sí le debe preocupar a la gran cúpula. Sí le debe preocupar. Porque se valen todas las acciones, todas las difusiones, todo. Todo. Pero el tiempo, el tiempo es letal. El tiempo ahora representa peligro. Pero ya no tanto para la salud, sino para la estabilidad de una nación. Hay que tener mucho cuidado. De verdad, como sociedad, tenemos que estar bien informados, mas no alarmados. Sí. Bien informados de cómo van avanzando las cosas, pero también aportar aún más al extremo de nuestras propias posibilidades y esfuerzos para que el gobierno no tenga argumentos de decir no se logró porque ustedes no participaron. No se alcanzó porque ustedes desobedecieron. No. Seamos una sociedad obediente en estos términos. Pensemos en la salud. Pero a mí sí me llama mucho la atención todo esto. Por lo que uno ha estudiado y por lo que uno ha trabajado, vemos las cosas un poco más allá. Sí, claro. Un poco más allá que la gente normal. Sí, sí. Es como también acostumbramos a decir en México, ¿no? Veamos las cosas un poquito más allá, como que la gente común y corriente, ¿no? Aunque para muchos lo escuchan peyorativo, pero es un decir que tenemos los mexicanos, pues, ¿no? O sea, veámoslo, ¿no? Como la gente común y corriente, ¿no? Que todos somos comunes y corrientes, pero bueno. Y teniente, usted como miembro muy importante y respetado dentro de la milicia de muchos años, ¿cómo ve usted esta cuestión de que se ha manejado, digo, nosotros que estamos ahí cerca del trabajo del señor presidente Andrés Manuel Sobrador, el que ya está listo prácticamente, y él lo ha dicho, o sea, van a trabajarse en los hospitales que van a ser ya dirigidos por mandos militares, que en la fase 3 quienes van a actuar ya son los médicos militares, y quien está ya listo y presto, estaba yo viendo, por ejemplo, ahora llegando a la capital oaxaqueña, estaba yo viendo, por ejemplo, en un recorrido ya anda los carros de los militares con el plan DN-3, ¿no? Entonces, va y ya está por actuar la marina también. Entonces, todo este concepto para muchos ciudadanos también representa como un punto de, no de peligro, sino de expectativa, decir, bueno, ¿y por qué ya está preparándose el ejército? ¿Por qué el ejército va a hacerse cargo ya de 10 hospitales que van a ser militarizados, por decir, poner la palabra, no? ¿Cómo ve usted esta situación, usted como miembro destacado de la milicia, mi teniente? Pues bueno, el plan DN-13 tiene que ver mucho con los fenómenos perturbadores de carácter natural o provocados por la mano del hombre. Bueno, aquí se tendría que hacer una adecuación para poder ampliar el concepto del plan DN-13 ahora en asuntos de carácter de salud. Hasta donde yo estoy enterado, que por los medios de comunicación, el problema grave se va a derivar por motivos de la atención médica. O sea, no va a haber una capacidad instalada para poder atender a todos los que lleguen a contagiar, o enfermarse, por el número, por el número de personas. Entonces, la suma y la participación de las Fuerzas Armadas, yo lo consigo muy valioso, porque viene a sumarse al sector salud. O sea, tampoco podemos hacer de lado lo que ya se tiene, al contrario, aprovecharlo. Hay un buen compromiso ético por parte de los miembros del sector salud ante esta situación. Y lo que sí se tiene que hacer es una buena estrategia, una buena estrategia, pero además hablarle con la verdad a la nación. Si bien en tiempos duros, que así se digan de una vez. Sí, claro. De una vez, que se digan con toda precisión. Y ahí, ante esos números estadísticamente duros, el gobierno tiene que hacer un buen manejo de ese mapa, de ese mapa de contagio. ¿Dónde se puede recrudecer, dónde no, y establecer puntos vitales o prioridades? Eso es una estrategia nacional. De eso se trata la seguridad nacional. Sí, eso es muy importante. Y yo creo que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, mi teniente y como su servidor se lo ha dicho, somos precisamente también los medios de comunicación una parte importante y en este tipo de situaciones como esta pandemia, podríamos ponerle hasta la palabra vital, porque somos los que nos encargamos de hacerle llegar a la ciudadanía la información, cómo se está generando, pero una información veraz, bien, proveniente de quienes conocen del tema. Precisamente lo que estaba su servidor notando en las conferencias que se dan diariamente por parte del doctor Gatell, el secretario de Salud, ayer precisamente nos decía de que la fase 3 está ya por venir y la parte más dura la tendríamos entre mayo y junio. La parte más dura y prácticamente la fase 4 la estamos viendo por ahí de agosto-septiembre. O sea, prácticamente nos vamos a llevar el año en este asunto. Y como él decía, es que no es una situación, no es un virus en el que se diga en tal fecha ya se acabó, sino se tiene que llevar todo un proceso. Entonces todo esto conlleva a que se empiece a hablar ya con más verdad, con más sinceridad y por supuesto de que la ciudadanía empieza a entender ya más de esto. Pero sí, creo que hace falta un poquito más de... Me atrevo a decirlo, aunque ya hemos sufrido los embates del gobierno federal como medio. Digo, ya nos quitaron toda una semana de noticiero, ya nos quitaron hasta el nombre, en fin, ya le comentaré después cómo está este asunto. Y como me dicen, pues es que estás en presidencia, sí, pero el estar en presidencia no me limita a decir las cuestiones como se ven, ¿no? Yo creo que hace falta un poquito de más... Vamos a decirle como sinceridad del gobierno federal, de decir las cosas como van, ¿no? Porque a lo mejor nos lo tratan de suavizar un poquito, pero quienes estamos viviendo esto en la ciudadanía, en la gente, quienes vemos... Si ve usted las calles de la Ciudad de México, mi teniente, no, está duro, ¿eh? Y he visto las imágenes de los otros países, pues cuando íbamos a ver un Italia, un París, que allí vive mi hija, este... desoladas. Pero la situación está en el punto, no es la cuestión el verlos desolados. Ahora que las playas y todo eso, sino que volvemos a este... el económico, en la situación que pueden levantar cosas diferentes, teniente. Sí, mira, es indiscutible que el presidente de la República tiene un gran liderazgo. Ah, sí, claro. Indiscutible. Pero ese gran liderazgo tiene que aprovecharlo más en estos momentos a favor. ¿Y cómo es aprovecharlo a favor? Pero sabiendo escuchar, escuchar el sentimiento de los que menos tienen. ¿Todos lo han perdido o están a punto de perderlo? ¿Sí? La opinión generalizada de la sociedad. Y una vez que ya los haya escuchado, diseñar las líneas de acción más adecuadas para dar respuestas inmediatas. La sociedad no le está pidiendo al gobierno volverse un parásito del gobierno. No le está pidiendo al gobierno que lo mantenga. Le está pidiendo al gobierno certidumbre en muchas cosas que se tienen que seguir realizando. O sea, si nosotros no analizamos el concepto en lo general, entonces sí vamos a estar en una situación de exterminio. ¿Por qué? Porque se estará involucrando todo lo que es salud, con lo económico, con lo social, y se va a comprometer de manera muy peligrosa nuestra propia soberanía. Nuestra propia soberanía. O sea, lo que menos puede demostrar ahorita el gobierno, en sus tres niveles, es debilidad. Tiene que haber una fortaleza basada precisamente en la ética como valor supremo. A la sociedad ya no se le puede engañar, ya no se le debe engañar. ¿Sí? Se tienen que emplear las redes sociales de una manera más positiva y propositiva para atender el problema. ¿Sí? No para discutirlo, no para polemizarlo, no para contradecirse unos a otros, que no se confunda. El coronavirus no es política. Exacto. Es un virus que puede ser letal si hay una mala política de atención. Exacto. Entonces, nosotros como organismo humanitario, hemos hecho lo que nos corresponde, Cornelio. Hemos hecho lo que nos corresponde. Y claro que hemos diferido, y claro que hemos discutido con niveles de gobierno, porque ya no nos vamos a dejar. Sí. O sea, es el momento en que la sociedad se debe empoderar, empoderar, y exigirle a sus autoridades que hagan lo que tienen que hacer en tiempo y forma, y de acuerdo a lo que la ley dice, de acuerdo a las facultades que tiene y a las posibilidades que le resultan inmensas. Sí. ¿No? Entonces, como sociedad, como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Capítulo Oaxaca, a cada uno de los 60 comisionados, tú uno de ellos, les hemos pedido que se transformen en divulgadores, en entes informativos, pero debidamente documentados. Que todo comentario, todo video, todo documental que suban a sus redes, o que se las compartan a sus entornos, sea real, sea congruente, y esté muy apegado a lo que es la ciencia, en este caso, de la salud. O sea, en cuestiones de salud no se puede vacilar. No. En cuestiones de salud no se puede vacilar. Ahí ni siquiera debemos, digo, ahí ni siquiera es válido hacer bromitas, ¿no? Como decimos, ¿no? Es que es una bromita, no. Es que se trata de salud, y el hablar de salud se trata de la vida. Y aquí, si se hace mala información, si se provocan incluso confrontaciones, divisionismos, es que dijo esto, es que no, es que aquí se dijo esto, es que desafortunadamente la ciudadanía cree, sigue creyendo, porque así es la formación en lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, si uno dice una cosa, si otro dice lo contrario, lo que estamos provocando como medios a veces es la confusión, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos esa gran responsabilidad de decir las cosas como son, para que la ciudadanía esté consciente, ¿no? Y eso es muy importante, ¿me entienden? Y en este caso, como dice usted, la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas sigue jugando un papel muy importante, como lo ha hecho desde su creación. Y pues bueno, como comisionados, tenemos, como dice usted, que hacer nuestra labor en nuestro ámbito de cada quien. Y en este caso, yo creo que su servidor, como comisionado de Enlace Nacional para la Defensa de la Libertad de Expresión y Prensa, pues he estado haciendo nuestro trabajo, informando como es, tengo la oportunidad de estar cerca de donde se genera la información oficial. Y pues eso es lo que hago, ¿no? O sea, simplemente difundir, difundir exclusivamente la voz de quienes lo dicen, ¿no? En este caso, todos los días difundimos a través de nuestra radio digital y de nuestros espacios en redes sociales y la plataforma informativa de Corporativo de Medios de Comunicación en coordinación con la Comisión Iberoamericana lo que dice el presidente, lo que sale de la voz del presidente de la República, lo que sale de la voz del doctor Gatell, el subsecretario de Salud, el vocero de este importante grupo de científicos que están viendo esta situación. Y entonces, no tomamos en cuenta lo que viene de otros lados, ¿no? Sino lo que se dice. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Eso, que la gente está informada de la realidad y de lo que dicen los que saben. Y en este caso, pues allí me he tomado la libertad, mi teniente, de la difusión, de hacerlo junto con el Corporativo y la Comisión Iberoamericana, porque soy parte de ello orgullosamente, y seguirle trabajando, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya para cerrar esta conversación, mi teniente, porque ya usted que el tiempo digital es nuestro, como siempre lo digo, nuestro peor enemigo, pero ya tenemos oportunidad de, ojalá, como lo hemos planteado, mi teniente, de que ojalá, yo estoy aquí en la capital del Estado prácticamente fin de semana porque tenemos trabajos ya previstos que transmitir, pero, por ejemplo, como hoy, ahí nos mantenemos todavía, ya tenemos que partir, pero ojalá que cada semana tuviéramos la presencia de usted y de alguno de los comisionados para que den su expresión, cómo ven la situación, inviten a la ciudadanía, a la participación, a hacerse conscientes de lo que estamos viviendo, y como usted lo ha comentado en otros espacios. Después de esto, yo creo que como seres humanos muchos vamos a cambiar, el mundo va a cambiar en muchas cosas, porque no necesitamos estar pensando en que si Rusia va a mandar un misil, o si China va a mandar otro misil, o si Estados Unidos va a mandar una bomba o al ejército, no. Lo que estamos viendo es de que un virus, una situación de salud, está poniendo, por decirlo así, en alerta al mundo. Pero además, mi estimado Cornelio, mira, a veces un imperio o un gobierno no se tira con misiles, se cae cuando se pudre por dentro, y eso hay que evitar. Y cuando yo digo que se tiene que hablar con certeza, es el momento de hacerlo, porque en cuanto al gobierno de las buenas y las gratas noticias, de que ya se encontró un antídoto, de que ya se encontró un tratamiento adecuado para atacar este virus, la impresión de la gente va a cambiar. Por supuesto. Porque ahorita, ahorita, con tanta información confusa, lo que la gente quiere es subirse al arca de Noé. Sí. Entonces, ahí es donde se debe tener muchísimo cuidado. Nadie, nadie está en contra del gobierno. Nadie, nadie quiere que a México le vaya mal, menos en materia de salud. Por supuesto. Pero como sociedad, sí debemos pedir y exigir, nunca suplicar, que se dé un tratamiento adecuado a esta situación. Si se está dando ese tratamiento adecuado, y el gobierno federal está convencido, junto con el estatal y los municipales, de que esta es la mejor manera de solución, en ellos estará el cargo de conciencia. Y en la sociedad, tiene que estar bien comprometida con lo que se refiere a su salud. Nadie va a poner a salvo a nadie, ni a uno mismo, ni a nuestra familia, más que nosotros. Entonces, antes de caer en la dinámica de la desesperación, tengamos la serenidad, pero el tiempo, en cuestiones de salud, podemos platicar con un montón de expertos en la epidemiología. Y todos nos van a decir, el virus es así, y así, y así, y así, y así. Y nosotros como sociedad le vamos a decir, ¿y? ¿Sí? ¿Qué sigue? O sea, lo que queremos es... Es que se tienen que confinar en sus casas, sale. ¿Y? ¿Qué sigue? No, es que va para un año, perfecto. O va para 10 años, perfecto. Entonces, estaré ya midiendo si me espero a vivir ese tiempo o de plano me adelanto y me voy, ¿no? Esas son las situaciones. No puede, ahorita, ahorita no se puede, no se puede jugar con el sentimiento de la sociedad. Es altamente riesgoso hacerlo. Hay que darle certeza, la que sea, lo que venga, tendremos la capacidad para asimilarlo en la dimensión que venga. Pero no mejoralitos para que después nos demos cuenta que no sirviera. Sí, sí, sí. Es que, digo, como lo dice usted, mi teniente, y cerrando este espacio, ok, yo le estoy haciendo caso a lo que me dice el sector salud. Yo me quedo en mi casa y que me dijo el sector salud que tengo que salir de mi casa hasta diciembre, ok, voy a salir hasta diciembre, pues. Pero, ¿qué voy a hacer para vivir? O sea, para vivir estoy haciendo lo que dicen, o sea, porque no me voy a contagiar. Pero lo digo en el punto de vista... ¿Qué vas a hacer para comer? ¿Qué voy a hacer para vivir? O sea, en el aspecto comer, en el aspecto económico. O sea, no van a llegar a la puerta de mi casa y me van a decir, a ver, a ver, Merlín, ahí está, ¿eh? O sea, es lo que se sigue permeando y lo que nosotros en la Ciudad de México sentimos muy de cerca. ¿Qué es el que todos los días se tiene que salir a ganarse la vida? No se tiene en la casa. Se tiene que salir. Esa es la gran preocupación ahorita. Estoy de acuerdo, le hacemos caso a lo que digan. Pero yo vivo de vender mis memelas todos los días y lo estamos viendo, y teniente, viera usted los puestos. No, hombre, hay como uno o dos y nadie, en realidad, nadie, ¿sí? O sea, allí está la situación. Ojalá que pues esto venga a la solución de la manera más rápida. Sí es cierto, estamos en espera ya de la fase 3, vendrá la fase 4 y vendrán las fases que tengan que venir. El asunto es de que los mexicanos necesitamos ya tener una tranquilidad de decir, no hay problema, yo puedo salir a vender mis memelas y me protejo, pues, pero ya díganme que puedo salir, ¿no? En fin, es algo, es un tema muy, muy importante. Por eso le decía a mi teniente, ojalá de que la próxima semana lo volvamos a tener a usted acá, igual con otro comisionado. Ahora sí que yo lo hago públicamente, yo invito a mi comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, este es su espacio, usted invita a quien tenga que invitar, porque sí es importante que le estemos informando a la ciudadanía cómo lo vemos y cómo está actuando la Comisión Iberoamericana. ¿Qué le parece, mi teniente? De acuerdo, mi estimado Cornelio, la Comisión está al servicio de la gente, hemos tratado de ser mucho, muy responsables, socialmente hablando, de cuál es la difusión que le damos. Hemos, ahora nada más con el tema de los cubrebocas, hemos regalado inmensidad, pero nunca vamos a ocupar las condiciones contrarias a una sana convivencia para tratar de ser protagonistas, eso jamás. Estamos nosotros en una dinámica de auxilio, de apoyo, pero nunca de los nunca van a encontrar una fotografía de la Comisión entregando despensas, porque eso es tanto como traficar con la pobreza. Pues sí, es que como desafortunadamente hace muchos, ¿no? Me han llegado fotografías de algunos diputados y diputadas de que están en esta, y en la frase, ¿no? En esta situación de contingencia y para apoyarte en tu economía, para que no salgas, ahí te estamos regresando de llegar a una despensa, pero está en la foto. O sea, ese es protagonismo. Si uno quiere hacer el bien, como lo dice la frase, mi teniente, hace el bien sin mirar a quién y sin que digas es que yo lo hice. Si hay la necesidad, pues qué bueno, pero si no, la misma gente lo va a decir. Es la mejor publicidad que tenemos, ¿no? De boca en boca. Así es de que yo hago este... Ahora sí que yo lo comprometo, mi teniente, a que si usted lo considera pertinente, el próximo lunes estaremos sentados aquí mismo. ¿Cómo no? Yo estaré aquí sin desplazarme para que platiquemos con usted nuevamente, con quien usted le invite, y sigamos informándole a la gente como Comisión Iberoamericana en este espacio de Corporativo de Medios de Comunicación, mi teniente. Con muchísimo gusto, mi teniente. Y como Dialogando Con siempre cierra con un mensaje especial de nuestros invitados, es suyo el micrófono y la cámara exclusivamente para que usted envíe el mensaje que usted desee enviar, mi teniente. Adelante. Pues muchas gracias, mi cornelio. Pues invitar a todos los ciudadanos a que en estos momentos hagamos actos de conciencia, que obedezcamos con toda responsabilidad las indicaciones ciertas, precisas, concisas, oficiales que están generando las instancias responsables de la salud pública para podernos mantener a salvo. Esa es la palabra ahorita, mantenernos a salvo, nosotros y nuestro entorno. Y en eso vamos a contribuir muchísimo en una sana convivencia. Yo sí tengo mucha fe en Oaxaca, yo sí tengo mucha fe en México y yo sí tengo mucha fe en que vamos a salir adelante. Salgan con él. Al contrario, pues ahí tienen ustedes mis estimados amigos, amigas que nos siguen dando la deferencia y la preferencia en este espacio de Dialogando Con un programa que desde el 2004 se lo llevamos a ustedes dentro y fuera de la República Mexicana con personajes de todos los aspectos social, económico, político, organizaciones y la ciudadanía. Allí es de que aquí está su servidor y amigo Coronelio Merlín Cruz en otro Dialogando Con y nos escuchamos. Nos vemos en el próximo Dialogando Con dentro y fuera de la República Mexicana para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!